Había una vez un grupo de locos que fundaron una comparsa. Había una vez Copacabana. ¿Y qué andas haciendo por acá? Quiero entrar acá, en la biblioteca. ¿Y para qué querés entrar vos? Quiero aprender sobre el carnaval. ¡Guau! ¿Este es un libro sobre el carnaval? ¡Guau! Este es el libro del carnaval. El mundo fantástico del carnaval es el tema elegido por la esplendorosa para la edición 2019 de los carnavales correntinos. Y estas imágenes que estamos compartiendo corresponden a la primera noche de shows realizado en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Mujeres y hombres del reino, he aquí su majestad, la princesa real del carnaval. Mujeres y hombres del reino, he aquí su majestad, la princesa real del carnaval. Mujeres y hombres del reino, he aquí su majestad, la princesa real del carnaval. Mujeres y hombres del reino, he aquí su majestad, la princesa real del carnaval. Esta original puesta en escena cuenta la historia de un mitahí que deambulando por la calle se encuentra con el propietario de una biblioteca a quien le pide un libro para leer sobre el carnaval. Libro que lleva el título de Mundo Fantástico del Carnaval. Muy bien, no me quedaré donde no soy bienvenida. Pero como es una fiesta, les dejaré un regalo. ¿Un regalo? Un hechizo. Quítenle la corona al rey y llévenlo a donde nadie lo encuentre. Y tú, pobre princesita, si quieres romper el hechizo, deberás reunir los pedazos de la corona. En ese mundo de fantasía, el rey Momo es hechizado y despojado de su corona, cuyas piezas están diseminadas en los distintos carnavales del mundo. Al despertar de un sueño profundo, con libro y mapa en mano, recorrerán junto a una princesa los principales destinos carnestolendos del mundo. Va a desaparecer para siempre. Acá, donde está la primera de las Siete Puntas. ¿Cómo se llama ese lugar? Alemania. Ay, pero Alemania es muy aburrido. Allí el carnaval se muere seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!